¿Tú crees que ese titular fácil, o lo que decíamos de música para gente de derechas o música tal, ya se ha acabado para ti? ¿Crees que has conseguido quitar todo eso? A ver, para la gran mayoría yo creo que sí. Tanto los medios como los artistas en general, con los que coincido, bueno, con los que no coincido. Yo creo que todo el mundo valora lo que ha hecho Taburete, o sea, esto al final llevamos siete años como banda, hemos sacado cinco discos, nos han nominado a un Grammy, hemos llenado el Wissing Center tres veces, hemos hecho un montón de conciertos. Entonces, el que está en el mundo de la música sabe que esto no tiene una explicación extraña, o sea, esto no tiene una fórmula. Esto ha funcionado muy bien y creo que somos un grupo consolidado dentro del panorama, ya no somos la moda ni nada, pero somos un grupo consolidado. ¿Que hay gente que nunca va a llegar a ver eso? Sí, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, a veces nos hacemos la idea de que Twitter es más potente o más poderoso de lo que realmente es. Y al final son diez que hacen mucho ruido, pero sí hay gente que nunca va a vernos como un grupo de música o que va a asociar el éxito que hemos tenido a cosas que son ridículas. Porque el éxito, incluso un pelotazo momentáneo, lo puedes tener, pero el mantenerte, eso solo lo consigues con canciones, con buenas canciones que gusten a la gente, con buenos directos, que yo creo que es lo más importante que tenemos. Y yo creo que hemos roto muchísimas barreras y le hemos callado la boca a muchísima gente. Mira, lo tengo aquí apuntado, callar bocas. O sea, yo creo que dentro de ti hay como unas ganas de callar bocas de... ¿Tú piensas eso? Sí, pues ven a un concierto y mira lo que hacemos, escucha lo que hacemos. Es como unas ganas de decir que va más allá de todo lo que puedan decir, ¿sabes? Por supuesto, sí, sí. A mí me encanta callar bocas, es una cosa que me gusta. Sí, sí, sin duda. Yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Cuando te están diciendo que no vales para una cosa, que no vales y consigues ciertas cosas, ¿no? A mí me gustó mucho una callada de boca importante que tuve, fue el año pasado, que estuve concursando en Mazinger. Sí, justo. Entonces, a mí me gustaba mucho porque yo veía los comentarios, el plátano como canta, como canta, tal, no sé cuántos. Ah, amigo. En la última canción, en la final, que no puede ganar, pero que de segundo elegí Bohemian Rhapsodic de Queen, que era una canción muy difícil y me quería lucir y tal, y veía a la gente y digo, cuando veáis quién soy, os vais a arrepentir, ¿no? Y efectivamente, cuando salió que era yo el plátano, mucha gente, ¡qué apoya a este tío, qué vergüenza! Entonces, bueno, pues sí, te calló la boca porque tú decías que estaba cantando muy bien, ahora ya te echas para atrás, pero son muchos mensajes. Y luego también mucha gente al revés. Oye, tenía prejuicios contra ti, no sabía, o sea, no tenía ni idea, no te había escuchado nunca, pero no tenía otra idea completamente diferente, pero le t*** porque... ¿Y de repente son fans? Sí, fans o por lo menos gente, doño, que tiene, que se atreve a decirte eso, a reconocerte que se equivocó contigo, ¿no? También en lo personal. Creo que hay ciertas entrevistas que he hecho, donde se me ha podido conocer más a fondo, como por ejemplo pudo ser Planeta Calleja el año pasado, creo que son cosas donde al final estás conviviendo con una persona durante una semana y la gente te conoce un poquito más, ¿no? Y mucha gente te dice, oye, pues sí, pensaba que eras un... y me has caído bien, ¿no? Y tú crees que por... vosotros como grupo, ¿no? ¿Creéis que os han tratado distinto? Sí. Compañeros, medios, o sea, como un poco vuestro mundo, que yo desconozco y, perdona, soy súper ignorante con muchas cosas del mundo de la música, pero ¿creéis que os han tratado distinto por...? Sí. Sí. Artistas... Bueno, no hemos tenido tantos problemas, pero ha habido varios artistas que no voy a decir nombres que a mí me han dejado... Si quieres los puedes decir, ¿eh? Que a mí me han dejado con la mano así, o sea, hola, ¿qué tal, cómo estás? y quedarme con la mano así. Y luego ir a Antón... No, verlo a Antón y decirme, me acaba de pasar a mí lo mismo hace cinco minutos. O sea, al final son gente, pues, mal educada, ¿no? Porque es que, quiero decir, a mí me viene a dar la mano y a saludar quien sea, aunque no tenga nada que ver con él, y la mano se la da así y ya está. Por ese lado, sí, lo que pasa es que eso sí que noto que ha cambiado mucho, ¿eh? De hecho, el otro día, uno de los que me quitó la mano en su día, me vino y me hizo así, ¡Ey, qué pasa, Willy, tío, cómo estás! Y me dio la mano él. ¿Y tú cómo recibes eso? Yo doy la mano, fenomenal. Yo intento no ser rencoroso ni nada, y sobre todo que no tiene mayor importancia. Bueno, pues has querido actuar así, ya está. Yo creo que no podría, ¿eh? Yo creo que de repente diría, sí, pues ahora no te soy... Ah, a ver, tampoco me voy a poner en plan colegueo que te c... Pero bueno, me vienes a dar la mano, ¿qué tal, cómo estás? A lo mejor ni se acuerda. Sí, porque este me lo había hecho dos veces ya. Ah, entonces sí que se acuerda. No le debía caer yo muy bien. Y luego con los medios, fundamentalmente lo que lo hemos notado es que no se valoraban las cosas que íbamos consiguiendo. Creo que la primera vez que llenamos el Huizing al final era una cosa muy difícil de conseguir. Como grupo independiente, además, sin sonar en la radio, sin nada, conseguimos eso. Y veías que el artículo que salía es ¿Cómo visten los que van a ver a Taburete? Y salían todos fotos, pues uno con el jerseycillo por aquí, el pelo tal, no sé cuántos. Y no todo el mundo era así, para empezar. No, claro que no. Aunque no me da, o sea, no tengo ningún tipo de reparo o de vergüenza en decir nuestro primer golpe fue en el pijerío de Madrid. Un disparo al sentimiento, sí.